He venido a visitar a Chilecito, a conocer, estoy con las doctoras recorriendo los pasos de tribunales, interiorizándonos de las necesidades y de las inquietudes de los colegas. En Chilecito estoy muy contenta, una hermosa experiencia, muy enriquecedora. Nos han recibido, han tenido la amabilidad de recibirnos, tanto colegas como jueces, y hemos podido conversar respecto de qué hace falta para mejorar el servicio de justicia aquí en Chilecito y para ponernos a disposición en la eventualidad de que lleguemos al consejo, para que el consejo esté a disposición de los colegas y de las colegas para trabajar juntos, para brindar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos. Bueno, acá seguramente, como litigante, ellas también siempre han manifestado esa falta de predisposición por parte de la institución o el gobierno, falta de material, en este caso, humano, para brindarle, para tener más agilidad en la resolución de la causa, porque a veces el cliente lo demanda a ustedes. Mire, yo creo que falla, hay un sistema que falla y que hay que mejorarlo. Y para mejorarlo tenemos que trabajar todas las partes juntos. No es culpa de los abogados, no es culpa de los jueces. Sabemos, nos consta, que muchos jueces, muchas juezas, dan lo mejor de sí, trabajan muchísimo, lo mismo los colegas. Entonces, creemos que es un sistema que con una cuota de sentido común y con mucho trabajo, se puede mejorar. Por eso, nosotros creemos que es esencial que todos los sectores trabajen juntos. Tanto lo que es la administración de justicia, el Tribunal Superior de Justicia, los funcionarios judiciales, los empleados judiciales y los colegas, tenemos que crear espacios para sentarnos a conversar, para escucharnos y para trabajar juntos para mejorar. Es el sistema, ¿no?, el que hay que cambiar. ¿Tienes dos mujeres acá en Chilesito con amplia trayectoria en los jueces, pero judicial? ¿Se escuchará al interior? ¿Usted es de dónde? ¿De la capital? Yo soy de la capital, sí, sí. Pero hemos buscado conformar una lista con representantes de las cinco circunscripciones. Tan es así que el vicepresidente de nuestro espacio es de Chepes. Entonces, voy a ir a visitar Chepes con otros colegas que conforman la lista, vamos a ir el lunes. Así que sí, el compromiso es de tener siempre presentes las cinco circunscripciones, porque la profesión se ejerce no solo en la capital, sino en toda la provincia, y tenerlos presentes no solo en época de campaña, sino también en el trabajo diario. Lo que queremos es mejorar el día a día de la profesión, de los colegas y de las colegas. Bueno, usted seguramente, bueno, todo abogado quiere ser juez, ¿no? Pero mayormente, si es posible, la Corte Suprema, pasando al órgano provincial. Teniendo en cuenta que todo lo que integra el Tribunal Supremo de Justicia y la Provincial de Justicia son todos hombres. Van a, de caso de ganas, van a pedir al gobierno, a los legisladores, de que se respete también a la mujer que integre en este órgano una mujer? Bueno, ciertamente, creemos que la cuota femenina tiene que ser respetada en todas las instituciones. Es seguramente positivo. De hecho, nosotros estamos llevando, estamos trayendo a los matriculados una propuesta que, encabezada por una mujer, sería la primera vez que una mujer sería presidenta del Consejo. Así que creemos que sí, que son batallas que hay que dar y que se tienen que respetar. Sí, sí. ¿No es feminista usted? Por supuesto. ¿También es feminista? Sí, sí, absolutamente. ¿Quién no? ¿Tiene hijos? No tengo hijos. ¿No tiene? No tengo, estoy casada, no tengo hijos. Está bien. Bueno, doctora Broilo, bueno, ¿qué opinión tiene con esto? ¿Cómo está conformada? Digamos, ¿usted aceptó hacer el vocal primera titular? Así es, Daniel. En principio me habían ofrecido la vicepresidencia y como tengo un gran sentido federal y siempre la vicepresidencia la ocupaba chilecito y no tenía tanto sentido. Cuando estuve como vicepresidente pude hacer muchas cosas, pero considero que todos tenemos la misma cantidad de voz y voto en el Consejo de Abogados. Y al ser la presidenta una mujer, se di el espacio para que sea de otra circunscripción por primera vez que va a ser de Chepes y un hombre, así acompañaba una mujer y un hombre, la presidencia y la vicepresidencia. Ahí pedí ser primera vocal y creo que no está en la cantidad, porque muchos me dicen son dos nomás, no está en la cantidad de integrantes en el consejo, en el directorio, sino en la capacidad que tenemos. La capacidad, todos saben cómo actúo yo, cómo soy, cuando estuve como vicepresidenta, todas las cosas que hice por el consejo y por los letrados, y no solo por los letrados que litigan, sino también por los funcionarios que ocupan cargos en la administración pública y en el poder judicial. Nosotros tenemos que velar por los derechos de todos los abogados que están matriculados, no solamente por los que litigamos. Y creo que desde el espacio de una vocalía es lo mismo que una vicepresidencia, no hace falta ser vicepresidente para lograr los objetivos. Todos saben mi templanza, mi capacidad, la forma que tengo de actuar y todavía me quedan muchas cosas por hacer por el consejo. No me interesa ningún cargo político, no quiero ser jueza, ya soy jubilada, o sea que lo único que me interesa es trabajar por los abogados matriculados. No tengo otra aspiración y espero que me voten y me acompañen porque acá en Chilecito me conocen, mi capacidad, integré también el consejo de la magistratura y saben cómo soy y cómo trabajo. Mi único interés es mejorar la capacidad y la calidad de los abogados, no solo de los litigantes, sino de todos los abogados. Como decía su colega Jazmín, son muy feministas estas listas, ¿no? Salvo a Curra que va a ocupar un cargo de disciplina y el enjuiciamiento son mujeres, ¿no? Mire, yo en lo personal no soy tan feminista, ¿no? Lo que sí quiero es que sea conformado una lista de un grupo que viene trabajando hace un año. No es que nosotros empezamos a buscar candidatos. Somos un grupo de más de 200 abogados litigantes y no litigantes, hay empleados judiciales que le integran, que son abogados, que veíamos las falencias que hay. Así surge esta lista de ese, che, ¿por qué no armamos algo? En ese armar algo está el doctor Mercado, un gran y viejo colega de Chepes, el doctor Ascurra, que también está hace muchos años en la profesión. Y no se dio que sea feminista o que sea machista, se dio la posibilidad que Jazmín fue propuesta por todo el grupo si ella quería ser candidata. Y de ahí empezaron a surgir los otros. Pero yo no tomo la bandera del feminismo, creo que somos iguales y que todos tenemos la misma oportunidad y creo que hoy tenemos una posibilidad histórica de que una mujer ocupe el Consejo de Abogados, la presidencia. Y en una de esas cambia esto, ¿no? Lo importante es que somos apolíticos, no tenemos ninguna bandería política y no tenemos compromiso con nadie. Tampoco queremos ir en contra de, sino centrarnos al diálogo, a la conversación y a lograr buenas cosas para los abogados. Pero no, no es feminista. Bueno, la forma de ese feminismo porque ocupa la mayoría mujer y si llega a ser ella electa vamos a tener a la mujer al frente, ¿no? Y a usted que la llevo doctora con amplia trayectoria, bueno, su carrera dentro de la institución de la Secretaría de Trabajo, también conocida, aceptar un cargo en esta lista. Bueno, compartiendo los criterios de esta nueva conformación de listas, me ha gustado la participación en razón de que tantos años de trayectoria y que tantos problemas hemos atravesado y estamos atravesando con respecto a nivel colegas, a nivel institucional, ¿no? Y sobre todo que nosotros le comentábamos a nuestra futura presidenta el problema específico y muy puntual de esta circuncripción de Chilecito respecto de la conformación de las cámaras. Somos los únicos que tenemos una cámara mal llamada Omnibus donde las cámaras se tratan de todas las materias civiles, penales, comerciales, minas, etc. Entonces esta es la predisposición y lo que queremos es que se conforme una cámara civil, las cámaras civiles como la Nantes y una cámara penal. Y bueno, y en este momento conversando con los integrantes de los jueces nos dicen que es necesario también la conformación de una cámara de familia. Claro, porque además se especializa ese juez justamente en la materia civil y otro en la materia penal y no tienen ahí deambulando y consultando a la hora de tomar decisiones. Claro, partiendo de la base de que quienes integran los cuerpos judiciales y los jueces nuestros son personas y que saltan de una actividad, de una sentencia que tiene que determinar sobre la cuestión civil, a los cinco minutos están tomando un debate penal y a los dos minutos están con el problema comercial y sobre todo de familia que nosotros conocemos está muy álgida en nuestro lugar, ¿no? No tan solo en nuestra ciudad sino también a nivel provincia, a nivel país. Sí, entonces es una situación que ha tomado mucho y necesita mucha ayuda y mucha predisposición para que se crea una cámara de familia específica para que puedan trabajar sobre ello. Sí, porque esto... Esa es la idea, eso es lo que más me ha llevado para ayudar a conformar esto, el problema nuestro de Chilecito. Esto es como pedirle a un médico pediatra que vaya a operar de traumatología, ¿no? No, son médicos, se han recibido todos en la misma universidad, pero cada uno tiene su especialidad. No, es especialidad, lógico, y por eso es lo mismo. Por eso es lo que quiero que se tome esa decisión y que aún si no resultamos electos, este grupo de gente que estamos haciendo de los abogados litigantes, vamos a seguir hasta llegar hasta la cámara para pedir, no suerte mediante el proyecto, esta conformación de las cámaras para Chilecito. Esa es la idea, es lo que se va a luchar, ¿no? Que aún si nosotros no resultamos electos, vamos a seguir luchando para eso. Y bueno, y lejos de todo lo que nos hace falta, ¿no? Por supuesto. De ser electa, Jasmin, van a pedir, eso es lo que dice, porque es cierto esto, ¿no? Todo lo que somos... Bueno, ustedes seguramente si llegan a tener una patología, va un médico, la van a derivar a un especialista en esa materia. Lo mismo, el derecho es lo mismo, cada uno tiene su especialidad. Es así, hace a la calidad del servicio de justicia que recibe el pueblo friojano, la especialización de los jueces. En la capital, por ejemplo, tenemos un fenómeno que nos preocupa, que es que, por ejemplo, jueces laborales integran cámaras penales en determinados juicios. Entonces, el justiciable es juzgado por un juez que no es de esa especialidad, que no ofendió un concurso para esa especialidad, que no está preparado para eso. Sin mencionar que, además, los jueces tienen que cumplir esa tarea extra por el mismo sueldo, ¿no? Entonces, es un fenómeno que nosotros observamos con preocupación y respecto al cual asumimos el compromiso de trabajar. ¿Cómo? Bueno, creando espacios para conversar, como le decía, con todos los sectores. Pero, fundamentalmente, nos gustaría presentar proyectos de ley. Que el Consejo tenga esa presencia, ¿no? Trabaje en comisiones presentando proyectos de ley para modificar las circunstancias que sabemos y por qué estamos recorriendo los pasillos, por qué estamos conversando, nos vamos enterando y para trabajar para modificarlas, sí.